La toronja es el resultado de la mezcla entre la naranja y el pomelo y, tiene su origen en las indias occidentales. La toronja es una fruta con alto contenido de antioxidantes que ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro. Y por lo tanto tiene 42 calorías, 1 gramo de proteína, y vitamina C, B2, B3. Además, contiene muy poca azúcar lo que ayuda a bajar de peso y acelerar el metabolismo. En este vídeo te dice por qué debes incluir esta fruta en tu dieta. 1. ¿Es la toronja beneficiosa para la diabetes? La toronja es un alimento relativamente seguro, se sabe que presenta interacciones con algunas drogas, tanto por disminuir su efectividad o poner fuera de sí, en particular, las personas con régimen de estatinas y medicinas para la diabetes como la metformina, deben hablar con su doctor antes de incluir esta fruta en su dieta, ya que podría interferir con la efectividad de ambos tipos de drogas. En general, les sugerimos consumir preferiblemente la fruta entera y no como jugo ya que podrían presentarse más interacciones y limitar sus beneficios para la salud. 2. ¿La toronja es ideal para bajar de peso? Como ocurre con el pomelo, la toronja es una fruta muy interesante a la hora de reducir el peso. ¿Por qué? Lo cierto es que este beneficio lo encontramos por la presencia de grandes cantidades de potasio y de determinadas enzimas las cuales ayudan a quemar las grasas de forma totalmente natural. Por otro lado, la toronja es muy rica en agua, de manera que ayuda a mejorar el metabolismo y, por tanto, es útil en la reducción del peso. Además, es una fruta baja en calorías, de manera que 100 gramos de toronja aportan solo 42 calorías. 3. ¿Es adecuado tomar toronja en ayunas? Desde luego, la toronja es un excelente modo de empezar el día, y si lo tomamos en ayunas nos va a aportar innumerables beneficios justo en ese momento en que nuestro estómago está vacío. 4. ¿La toronja para la presión arterial? La presión arterial alta es un padecimiento registrado sobre todo en las personas adultas, que puede disminuir tan solo con la preparación de un jugo hecho con productos naturales. Solo se requieren un vaso de jugo de toronja, una manzana, una rebanada de papaya y miel de abeja al gusto, alimentos que se pueden encontrar en el mercado con facilidad. 5. Beneficios del pomelo o toronja en el embarazo. El pomelo es una fruta cítrica que ayuda a mantener controlados los niveles naturales de pH para que todos los procesos vitales se realicen de manera eficaz, lo que para el feto significa que se puede producir un intercambio saludable de nutrientes y oxígeno a través de la placenta. Con precaución. Si estás tomando algún medicamento, comenta con tu médico si puedes tomar pomelo o no, ya que este contiene naringina, que puede afectar a la metabolización de determinados medicamentos. 6. La toronja ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos. Si tienes el colesterol alto o los triglicéridos altos, no hay duda que la toronja se convierte en una fruta muy interesante a la hora de reducir los niveles altos de colesterol y de triglicéridos en la sangre. Por ello es un alimento ideal para proteger y cuidar el corazón. 7. ¿Puedo comer toronja justo antes de ir a dormir? La toronja puede hacer una merienda antes de acostarse fenomenal cuando su estómago está haciendo ruido solo lo suficiente para mantenerte despierto, pero no tanto que usted quiere comer una comida completa. Debido a que es tan ligero, refrescante y baja en calorías, una media toronja puede mantener su hambre a raya hasta la mañana viene sin arruinar cualquier plan de dieta saludable. 8. ¿Cómo comer toronja? Tres métodos. Comer una toronja con cáscara Comer una toronja por secciones Usar toronja en recetas Las toronjas son frutas deliciosas de la familia de los cítricos. A veces son un poco agrias pero una pizca de azúcar ayudará a hacerlas más dulces. La toronja es muy saludable y la puedes comer como aperitivo o como parte de tu desayuno. Puedes comerla del modo que quieras. Pelada o cortada en mitades, cuartos u octavos. Ahora pasaremos a los peligros y contraindicaciones que puede tener la toronja. Así pues, las contraindicaciones del pomelo se producen en casos de personas que están siguiendo ciertos tratamientos farmacológicos, ya que el zumo de toronja y determinados medicamentos no son una buena combinación. Este hecho, demostrado científicamente, se debe a que los flavonoides que contiene este cítrico impiden que el medicamento pueda ser eliminado después de ser metabolizado y, por lo tanto, se acumula en el riego sanguíneo. El resultado es que, al combinarla con el pomelo, la dosis normal se intensifica en mayor o menor medida, según el fármaco y puede incluso conducir a una sobredosis. De este modo, las personas que estén bajo un tratamiento que implique un consumo regular de medicamentos deberán consultar con su médico acerca de si pueden consumir toronjas o pomelos. Puedes compartir el vídeo con tus amistades y también no olvides que puedes suscribirte a nuestro canal.